Ya lo que nos piden los alumnos de la Universidad de Madrid Y vamos a cuidar de los zapatos ¡Prisas! 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 Islandos de Madrid Si типа deifs ¡Evil? ¿Qué o húb Major? ¡Prisas! Ya siempre viviré con tu amor De esa pibida, según lo que estás Yo puedo en la tierra con el valor No te beso, no te beso, no Y cuando chocalo, no voy a cargarse a volver No lo pasas, y no lo pasas Es entregarlo, se te llenó Si pierdes poco más, y por el corazón Ya harás mi verso eterno ¡Muyo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!